Bueno, estamos... Qué grande, Delpo, ¿eh? La medalla la ganamos todos. La medalla es de ustedes, dijo Delpo. Bueno. Bueno, un poquito. Algo hicimos, seguro. Nosotros gritábamos desde casa, más bien. Bueno, le damos la bienvenida a David Rodríguez. Él es escritor y guionista, y además es editor. Y está largando un proyecto, va, hace ya unos meses. Maravilloso que queríamos compartir con ustedes. Ahora que estamos todos con el Pokémon Go y todas esas porquerías tecnológicas, informáticas, nosotros queremos defender esto, que es el libro, el papel, que es un objeto, y que en este caso es especializado en historietas. Hay una larga tradición argentina en esto que David viene a defender a capa y espada aquí con nosotros. ¿Cómo estás, David? Gracias por invitarme. Hay una larga tradición. Mirá, mientras vamos mostrando, y vos, ¿cuándo te fascinaste con el mundo de la historieta? Bueno, desde chico me fasciné y un poco más de grande me terminé de enamorar. Qué lindo. Sí, yo soy guionista, editor, hago un poco de todo. Así es, un poco de todo. Hay, hay, es un mercado que fue furor en la Argentina durante muchísimos años. Hoy en día, ¿cómo está? ¿Por qué tuviste la necesidad de vos largarte a editar? Bueno, el tener, el proyecto editorial es algo que uno quiere tener, por lo menos en mi caso, desde hace tiempo. Ajá. Y no sabía cuándo largarme hasta que este primer libro, que es el falo del principio del mundo, empezó a salir en una revista de Ushuaia. Acá está el libro de David. La revista salió cinco números, quedó inconclusa, y bueno, era la idea perfecta para cerrar la historia y sacar un primer libro. Y vos tuviste, ya tenías la idea de ser editor, conocías por ejemplo a Divinsky, los grandes editores argentinos. Sí, sí, claro. Y viste que es el editor de La Flor, de, bueno, es un editor épico de, de la, de la, de la cultura argentina. Un tipo muy importante para la cultura. Sí, sí. Soso, andabas, digamos, humeando en esas historias. Sí, tenías la idea. Bueno, el contacto con las editoriales y eso lo tengo también desde hace tiempo, ¿no? Estar empapado con el tema. Y bueno, ya te digo, la idea de editarla la tenía hace mucho, pero no le encontraba la vuelta hasta que con el faro dijimos, bueno, es una manera de arrancar y después se fue encaminando el proyecto hacia lo que es hoy, que es un proyecto federal donde la idea principal es ubicar diferentes historias en diferentes ciudades y provincias. Ah, vas abarcando, vas recorriendo país. Claro, el faro es obviamente en Ushuaia. Sí. No sé si por eso lo empezaste a publicar en Ushuaia. Sí, la revista salía en Ushuaia y la consigna era una historieta que transcurra ahí. Y acá tenés otra que es Luz Siniestra, qué buen nombre, Luz Siniestra, Detective de Sueños que se da en Rosario, acá estamos viendo el Monumento a la Bandera. Exactamente. Y después está Soy la Zombie que transcurre en la Pampa. Soy la Zombie, no el Hombre. Me elegí a mis hijos, por ejemplo, en este caso, que son los Zombies. Soy la Zombie, claro. Ah, porque ahora están de moda los Zombies. Los Zombies, ¿dónde están? Es en la Pampa. En la Pampa. Ninguna ciudad en particular, es en la Pampa, digamos, en general. Los otros sí por ahí son más específicos, Rosario, Ushuaia. ¿Este, el de la Jardinerita? Esto es una colección diferente que lo que tiene de particular es que son historietas para chicos que todavía no leen, que son historietas sin texto. Acá transcurren en Argentina, pero no hay algo definido. pero ya tenés formato de historieta para los chicos. Sí, sí. Para los más chiquitos. Es una colección que se llama Mi Primer Historieta, que lo que tiene de particular es esto, que te digo, que son historias cortitas, sin texto, como para que los chicos con el hasta cuatro años puedan meterse en el mundo. ¿Vos leías historieta de chiquito? Sí, sí, claro. Me encantaba. Fanática de las historietas. ¿Cuál es? De Artanian, ¿cuál es? No, yo soy más joven. de Artanian, le íbamos con Mestecito, con Mentelevic. Hasta bastante tiempo. Pero, ¿qué leías? yo leía Patrusu, Patrusito, todo eso. ¿Qué debe tener sí o sí, qué debe respetar sí o sí el género? En realidad, más que género, es un formato, porque dentro del formato entran todas las cosas, todos los tipos de género. Pero... ¿Con cuadros nada más puede ser historieta? ¿Vos hacés una historia contada con cuadros y ya está? Tiene que haber una continuidad, tiene que haber, hay un montón de reglas que tiene que tener una historieta. No son dibujos uno al lado del otro y nada más, sino que tiene que haber una narración, una narrativa, una puesta en página. Ilustradores, bueno, otra tradición argentina, Argentina ha exportado a... O sea, a todo el mundo. Ilustradores argentinos por todo el planeta. ilustradores, guinistas. de Brescia, ¿cuáles son los grandes maestros? Sí, o Estergel I, Solano López, bueno, acompañando a Estergel, pero hay una cantidad, se dice que hay una enorme escuela de historieta argentina, pero desparramada por el mundo, porque acá no tenemos un mercado fuerte, constante, ¿sí? Claro. Ha habido épocas como lo que decías, de Columba y todo eso, pero no es una constante... ¿Te cuesta conseguir ilustradores o hay buenos? No, hay a patadas, sí, lo que cuesta más es vender por ahí, porque ya sabemos cómo es el país y todas las... Ahora, teniendo en cuenta esto que has hecho federal, habría que... Yo te tiro ideas o por ahí ya las tenés, hay que pensar en algún apoyo público. Sí, estamos detrás de eso hasta ahora, no hemos conseguido gran cosa, por ejemplo, Soy la Zombie, no, Soy la Zombie no, Luz Siniestra está a la venta en el Monumento a la Bandera, en la tienda del Monumento. Ah, mirá que bueno, ya eso te ayuda. Lo estuvimos presentando en Rosario porque hubo un evento de historietas la semana pasada y bueno, aparte está a la venta en el Monumento. Sí, o sea, es que por ahí que sea declarado de interés cultural, que... eso sería genial. Me encanta, ya mire, las que son sin texto, además tienen la magia de que vos te podés ir contando la historia como querés. Y le podés cambiar alguna cosa, claro, o agregar, sí, tal cual. Es genial. Es una muy buena idea para los chicos chiquititos. Sí, la intención es esa, tener esas dos colecciones. Y además ganás futuros lectores. Exactamente. Tenemos esas dos colecciones bien divididas, una para más grande y otra para más chiquito que son estas. Y por ejemplo, lo que te iba a decir, este por ejemplo está nominado, una dulce jarenita, nominado a unos premios que se llama Banda Dibujada, que son un organismo que difunde la historieta y se encarga de hacer un montón de actividades. Son una secta, ¿no? Los fanáticos de las historietas son un clan. Un ambiente como todo. No, pero son fanáticos, además hay tiendas para cosas de historieta, cómics. Claro, bueno, los libros se pueden conseguir en comiquerías, por ejemplo. Comiquerías, así se llaman. Así se llaman. Ese dato lo leía. Y en algunas librerías también o por internet, en la página de internet se pueden hacer los pedidos. ¿Y vos en tu casa tenés así muñequitos, todas esas cosas? Ya no tanto muñequitos porque salen caros, pero tengo una biblioteca con libros, cómics varios y algunos muñecos. ¿Todo esto es una sola historia, sí? No, este son 11 historias cortitas. Ah, 11 cortitas. Lucy son 6, un poquito más largas y el faro es una historia completa. ¿Y no tiene continuidad? Perdóname. Sí, son todos libros, uno termina, cada libro termina, pero como que la historia continúa ahí. ¿Pero esta historia tiene que ver una con la otra? ¿Las que están dentro del libro? tiene algo que ver. Ah, tiene que ver. Incluso al final hay como un pequeño cierre. Si bien son historias cortas hay como un arco argumental. Y bueno, te decía, son libros uno, de a poco vamos a ir sacando primero nuevos y después el libro dos, el tres y así. ¿El blue-pink qué quiere decir? No, es un juego de palabras entre blue y pink. Ah, qué pavo. Sí. No, tampoco es una genialidad. Bueno, y Soyla, por ejemplo, también ganó un premio de la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil este año. Así que tenemos eso que hace poquito que estamos pero más o menos vamos abarcando un poco el mercado. ¿Cómo ha afectado al mercado el C por cierre de la imposibilidad de traer antes y la apertura ahora? No es algo en lo que te puedo decir porque nosotros estamos muy fuera de todo eso. No, pero qué es eso, los libros de historietas yo supongo que en algún momento dado fueron carísimos los que venían de afuera, ¿no? Sí, bueno, pero lo siguen siendo, siguen siendo caros. No es que por más que se haya abierto la importación todo está barato. ¿Cuánto vale un libro de historietas de afuera hoy? Y lo que pasa es que tenés un, depende de la cantidad de páginas, pero... Las comiquerías son cercanas. Por ahí no te bajas de 400 pesos, mínimo. ¿Y los tuyos? ¿Cuántos están? Y los nuestros están alrededor entre los 100 y los 150. Estos chiquitos salen más baratos, salen 60. Es un regalo divino esto. Es muy buena la calidad del papel además, hay que decir, ¿no? Sí, muy buena la calidad del papel. Tratamos de que sean lindas ediciones, tamaño grande. Es una muy buena manera de meter a los chicos, acercar a los chicos a los libros. Porque arrancan con historieta y después pasan a un libro aventuras y después no paran. Seguro, sí. Y eso es un regalo maravilloso para la vida. Sí, incluso que sigan leyendo historietas también. Puedes encontrar de todo. Pueden quedarse en la historieta para siempre, por supuesto. No, no, pero una cosa no anula la otra, ¿no? Pueden leer de todo. Vieron que al final son una secta. ¿Leías con Doritos? Sí. Sí, también. También. Plop. Claro, todo termina con plop. Y nosotros terminamos con plop la nota. Gracias por haber venido. Un placer. Un placer.